Quiero mandar un saludo para la página de Gente Pegasera, Acuña del Río, Pegaso del Pueblo Esteban. Federico, ¿qué planes hay para Rubo Pegaso? ¿Qué sigue a continuación? Ahorita escuché una melodía nueva, un cover muy bonito que la gente lo aceptó, lo aplaudió. ¿Qué hay? ¿Viene pronto? ¿Qué más planes hay? ¿Viene pronto? En enero entramos al estudio y ya estamos trabajando sobre el próximo disco. ¿Qué mensaje le das tú a la gente de México, Estados Unidos, que sigue esta música, que la apoya? ¿Qué mensaje le darías tú para esta gente que los sigue, que los idolatra, que los recuerda siempre? Antes que nada, un agradecimiento muy profundo de parte de mis compañeros y de un servidor por el apoyo incondicional que nos han brindado durante mucho tiempo. Gracias a ustedes que no nos dejan caer, muchas gracias. Y en recompensa hacia ustedes, nosotros, el próximo disco. Le vamos a poner todas las ganas porque estamos pensando en ustedes precisamente. Última pregunta. ¿Hasta cuándo tendremos Pegaso? ¿Hasta cuándo tendremos Pollo Esteban? Hasta que Dios lo permita. Seguirás en la batalla hasta que Dios te dé la fuerza y el alento y la... Claro que sí. La piensa para seguir con tu mundo. Bueno, pues a nombre de la gente Pegasera, yo te agradezco. Soy Pepe Levy. Te agradezco de todo corazón esta presentación que está haciendo aquí en Acuña. Y tu buena acción de enviar saludos a la gente Pegasera, a Acuña del Río. Claro que sí. Un saludito y gracias, una vez más. Y tu buena acción de la gente Pegasera, a Acuña del Río. Muchas gracias, Esteban. Gracias por todo. Gracias, gente. Gracias. 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 Gracias.